¿Qué es Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park? Esta Shell se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex Y de esta manera ya contamos con una nueva refinería Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo Que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles En esencia recibimos 6 refinerías en mal estado Las estamos modernizando Se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta Y dos refinerías más Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel Vamos a ser autosuficientes Esto para el 2023 ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park de Shell Nos costó 600 millones de dólares Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos No crédito, no deuda Sino de los ahorros Por no permitir la corrupción Por hacer un gobierno honesto Y austero, sin lujos Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles Vamos a detallar sobre esta compra En la mañanera del miércoles, pasado mañana Invito a participar al director de Pemex A todo el consejo de administración de Pemex Que aprobaron por unanimidad La compra de estas acciones Que viva la independencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!